Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Centro Democrático y Colombia Humana, unidos en la oposición contra Claudia López, luego de que la mandataria relacionara los bloqueos y daños a buses con el partido Colombia Humana y tuviera constantes riñas con el senador Gustavo Petro, este movimiento junto a la UF se suma a la oposición junto con Cambio Radical y el Centro Democrático. De esta forma, la oposición estaría conformada por Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Humana, UF y MAIS. La alcaldesa Claudia López logró algo que parecía imposible, ubicar en la misma orilla a movimientos antagónicos. A partir de hoy, al Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe y a Cambio Radical del expresidente Germán Vargas Lleras, se sumará a la coalición de izquierda, conformada por Colombia Humana, del senador y exalcalde Gustavo Petro, al bloque de oposición en el Consejo de Bogotá, en contra de la administración distrital. Según indicaron los voceros de la coalición, durante este año y medio, se habían mantenido la independencia frente a la administración. Sin embargo, luego de lo que desató el paro nacional, las diferencias se hicieron más evidentes, por lo que decidieron cambiar su posición, ya que aseguran que la crisis que enfrenta Bogotá se ha profundizado con políticas desacertadas. Hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales, esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.